Bien, ahora explicaré cómo es que se usa el buscador, entonces para eso hacemos clic en Browse o Explorar en Español o hacemos uso de la tecla B y accedemos a esto, entonces en el buscador vamos a tener diferentes partes, por ejemplo tenemos lo que es esta barra que es la de búsqueda, podemos filtrarlo, acá tenemos lo que son las dex que podemos verlas ordenadas, tenemos ordenados por tipos de notas y también por etiquetas que acá tenemos unas muchas y bueno para buscar lo que queremos entonces podemos simplemente utilizar lo que son las dex o podemos utilizar el buscador, entonces por ejemplo digamos que queremos buscar sobre fibrilación atrial, entonces colocamos aquí y nos aparecen las cartas que queremos y ya podemos revisarlas y básicamente eso es como las vemos, entonces esa es la manera en que podemos encontrar lo que queremos, también se puede utilizar operadores booleanos como el uso de or o ant, entonces de esa manera podemos realizar búsquedas más complejas, y bueno eso también no voy a entretener explicando y les recomiendo eso sí que usen el manual de Anki que explica eso de una forma bastante buena y puede ayudar a tener búsquedas complejas y que pueden ser bastante útiles, bien otra cosa importante es que es lo que la opción de suspender es algo bastante útil, entonces por ejemplo vamos a seleccionar todas las cartas, entonces seleccionamos todas las cartas, puede usarse el control A para hacerlo y podemos suspenderlas, entonces para ello tenemos este botón de aquí que es suspender o podemos usar el atajo, y cuando las tenemos suspendidas lo que nos permite es tener cartas que no queremos ver, o sea que no nos van a aparecer, como ven aparece cero, pero sin eliminarlas, entonces las tenemos como congeladas para verlas en un futuro, entonces eso puede resultar bastante conveniente en algunos casos y bueno ahora ya saben cómo hacerlo, y para suspenderse hacer el mismo modo, utilizamos esto y ya está, otra vez se suspendidas y otra vez están todas para verlas,